Música Un cuadro que muere, después de unos años Hoy cuento su historia, la cuento llorando Porque en ella encierra dolor y quebranto Este cuerno viejo que Dios ama tanto Hoy vuelve buscando a aquel Dios que ha herido Que poco a poco le fueron quitando Esa herencia eterna que Adán recibiera Que Dios te muera, que Jesús te pague Esa tierra santa que está en perdida Hoy lo está esperando muy llena de vida Tengo tan sereno, queda a sus orillas Para que el mar muerto pronto, pobre vida Y esperar los hijos de esta cor que vuelvan Que cosechen pronto la cerveza brilla De aquella semilla que Jesús sembrará Lo que está en el mundo es el pan de vida Hoy lo está esperando muy llena de vida Y ahora te lo ignora, que Israel te vuelve Ya llegó la hora, que mostrará al mundo Donde está la aurora, que en el nuevo día Que ella empieza ahora Yo también quisiera ver aquella aurora Y dejar al mundo que mi alma ahoga Y volver con ellos ver aquella tierra Y hacer vivido junto a las estrellas Esta tierra santa que está en perdida Hoy lo está esperando muy llena de vida Tengo tan sereno, queda a sus orillas Para que el mar muerto pronto, pobre vida Y esperar los hijos de esta cor que vuelvan Y cosechen pronto la cerveza brilla De aquella semilla que Jesús sembrará Y ofrezcada al mundo es el pan de vida